Yo No conocía Tan Mágica Sensación Hoy Hoy Sé que te amo Si Poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y Poco a poco Yo Te fui adorando Alguien Como Tú Te Encanta Y Poco a poco Yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti Música Eres mi vida Eres mi sol Y Eres el aire que Respiro Yo Yo Tú Tú eres mi vida 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 Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Música Y Poco a poco Yo Te Fui adorando Alguien Como Tú Te Encanta Música Poco a poco Yo Te Fui adorando Hoy Mi alma Y Mi corazón Son Música 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 Música